Corte informativo Notimex La ciclista Daniela Campuzano portó el ávaro patrio en el desfile de las delegaciones asistentes a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde los atletas nacionales recibieron una ovación de la afición carioca. El presidente Enrique Peña Nieto deseó éxito a los deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos Río 2016, que iniciaron formalmente con la inauguración de la justa deportiva. La tormenta tropical Earl se reintensificó frente a las costas de Veracruz y se espera vuelva a tocar tierra con vientos de 95 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Hillary Clinton aseguró que el empuje de una amplia reforma migratoria será una prioridad inmediata si gana los comicios de noviembre, a la vez que mantendrá una firme defensa de las acciones de alivio migratorio del actual gobierno. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación alertó a sus homólogas de Sonora, Baja California, Sinaloa y Chihuahua por el robo de una fuente radioactiva que puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor. Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajan en la restauración del sitio arqueológico con pintura rupestre Cuevas Pintadas en Loreto, Baja California Sur, dañado por ciclones en los últimos años. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas abrió la convocatoria para que las producciones nacionales compitan en la elección de películas que buscarán representar a México en los premios Goya y los premios Oscar en el 2017. Notimex. Comunicación global.